Hola papitos, hola niñas, ¿cómo están? Hoy de nuestros conceptos técnicos vamos a practicar los sotés. Ahora recuerda que nuestro soté empieza en primera posición, plie, saltas y vuelves a primera posición. Para que ya sabes y recordaste cómo son, vamos a hacerlo un poquito más difícil. No se te olvide siempre que debes llegar en la primera posición y tener tus manitos en la cintura. No se te olvide siempre que debes llegar a la cintura. No se te olvide siempre que debes llegar a la cintura.